Buenos días, quiero agradecer por la nota. Vengo al reconocimiento que me hicieron en el cumpleaños de la Radio Zorrilla, porque fue la última carrera y me retení bien. Ahí está, así que el último avioncito, Richard. Sí, hubo último avión, ya no va a haber más. Ahí está. Bueno, y una trayectoria de muchos años, participando en diferentes maratones, eventos. Sí, la verdad que sí, 38 años compitiendo, representando a Tahuarembó y ido a todos los lugares. Ahí está. Richard, realmente una trayectoria de años, como le decíamos, y seguramente muy emocionado de recibir principalmente el reconocimiento por los 38 años de trayectoria. Sí, la verdad que sí, quedé muy contento por eso mismo, porque fueron una carrera de varias etapas, y cual que se armó mucha amistad, conocí todos los lugares, gracias a Dios, y me hace sentir bien y siempre quiero agradecer a mis entrenadores, a toda la gente que me apoya, a mi compañera también, y bueno, ha sido lo más importante lo que di todo para Tahuarembó, y que la generación nueva, que me sigan el ejemplo, como mantener una vida sana, ¿no? Richard, ¿y por qué elegiste la carrera de Radio Zorrilla para retirarte? Bueno, porque una que era el cumpleaños de la radio, yo corría todos los años en Radio Zorrilla, y la otra ya tenía el deseo de retirarme. Ahí está. Bueno, Richard, y también aquí vemos una creación de montes en el marco también de lo que es este retiro. Sí, la verdad que sí, me lo hizo llegar, y quedé muy contento por eso, porque jamás pensé que iba a estar la foto mía así, corriendo y eso, pero está, me sentí bien. Bueno, Richard, agradecerte por estos minutos, también por representar a Tahuarembó en diferentes instancias, y ahora decidarte el mayor de los éxitos para lo que quede. Sí, no, ahora disfrutar, está tranquilo, y salí para mantenerme más que nada, y bueno, agradecer a Almide, toda la gente, Farmacia Tazeira, Licandro, toda la gente que me ha apoyado en todos estos años, el agradecimiento para ellos, y bueno, el agradecimiento para ustedes también que me están haciendo la nota, y quedo muy agradecido.